qué tal amigos de playmobil saludos de playmobil coahuila hoy tenemos esta referencia de play móvil polix acción que viene siendo la 70 mil 464 contiene 60 piezas y viene siendo persecución a alta velocidad aquí como vemos en su parte de adelante va el motociclista que acaba de robar me imagino que algún banco perseguido en la ciudad con una furgoneta policiaca por dos oficiales y también pues ahí está este perro policiaco aquí por su parte de adelante viene mostrando dos clic lo que viene siendo el oficial de policía y el ladrón esta referencia salió mejor dicho acaba de salir en el 2020 y aquí por su parte de atrás estamos viendo de lo que trata esta temática de polis acción vienen estas tres referencias que viene siendo persecución acuática persecución en la autopista y persecución urbana pues viene muy completita esta temática de polis acción y por su parte de abajo que ahora es como así viene los asesorios que trae esta temática y vemos la furgoneta policiaca la motocicleta los tres clic que trae el perro policía y varios asesorios pues vamos a abrirla y a ver qué les parece y empezamos bien esto es lo que se encuentra en esta referencia lo que es la furgoneta el manual y algo de asesorios aquí la bolsa de un clic y otros asesorios las llantas estos dos clic vienen sueltos son los que vienen en la parte de delante de esta cajita los que venían ahí y lo que viene siendo este pequeño catálogo del 2019 ahora sí vamos a armarla bien aquí tenemos ya lo que es la furgoneta policiaca que viene en esta referencia de polis acción persecución a alta velocidad casi es completamente azul hay algunas cosas que ya trae impresa lo que viene siendo el nombre de polis la franja esta con la estrella de policía y todo lo demás son pegatinas que tuvimos que poner aquí en su parte lateral trae lo que viene siendo el estribo en los dos pusimos la parte para que parezca como si fuera y metal también las agarraderas laterales que vienen siendo estas dos ya que de aquí muchas veces va el oficial de policía agarrado con sus pies puestos en los estribos en la parte de adelante los faros de la parte de adelante si son de plástico estos son pegatinas los cuartos la placa que viene siendo el año y la referencia aquí por la parte lateral o sea viene siendo lo mismo y en la parte de atrás los cuartos también son pegatinas lo de la placa estas puertas traseras las podemos abrir para acomodar algunas cosas aquí de lo que van a llevar los oficiales de policía y lo que viene siendo la parte de arriba como ven bien en este tipo de agarraderas lo que viene siendo también la antena y las torretas estas son pegatinas no es de plástico algo me imagino que es algo sencillo esta furgoneta he visto unas que si traen lo que viene siendo de las torretas de plástico o algunas prenden vamos a abrir esto por la parte de adentro la furgoneta es para cuatro oficiales de policía trae para poner los pies en esta parte y no se muevan lo que es la manejera y también aquí atrás algo sencillo aquí muy bien aquí la parte de atrás para poner el armamento el equipo de los oficiales pues bien este viene siendo la furgoneta pasamos lo que viene siendo ahora lo siguiente bien aquí tenemos la motocicleta donde va a escapar el el ladronzuelo lo que me agradó mucho de esta motocicleta viene siendo este amortiguador de la parte de atrás lo que trae aquí en la llanta trasera en la parte de adelante trae una simulación de amortiguador pero solamente este no se mueve para el de la parte de atrás y muy bien aquí su motor es completamente negra esta motocicleta hay algunas partes lo que es el como si fuera el metal es en color gris y lo que trae esto impreso ese tipo de llamas para dar algo así como si fuera a gran velocidad perseguido pasamos ahora sí a la siguiente que son las figuras bien estas son las tres figuras que vienen en esta referencia lo que es este oficial de policía moreno con su chaleco antibalas sus botines y vamos a pasar al siguiente oficial que él trae sus guantes también trae lo que es esta funda de pistola los dos oficiales es un oficial de policía y güero y también trae su micrófono para estar reportándose con el oficial también chaleco antibalas sus botas y este es el ladronzuelo es el que va en la motocicleta que va a ser perseguido ahí vemos su cara y de algo malo con su chaqueta para andar en su motocicleta también sus guantes y ese pantalón rojo con unas franjas y blancas con negro vamos a poner a lo que viene siendo el casco a este motociclista pero antes vamos a ponerle esta bolsa que es lo que lo que él trae donde va a llevar el dinero que acaba de robar de algún negocio o de algún banco y trae unos billetes en esta en esa bolsa y ahí está vamos con el oficial de policía también trae su casco de protección y el otro oficial de policía de igual forma y vamos a ponerle el equipo que trae cada uno de los oficiales bien aquí tenemos cada una de las cosas que viene todo para los oficiales de policía traen este maletín o esta maleta donde traen todo guardado su linterna lo que viene siendo este escudo para los disturbios sus radios de control el ariete para tumbar alguna puerta o algo su miralejos y el perro policía este perrito que los va a ayudar para los va a ayudar para varias cosas trae el movimiento en su cabeza y trae este tipo de agarrada muy bien que viene bien equipado vamos a ponerle algunas cosas a los oficiales de policía así pueden ir este oficial de policía trae lo que es el escudo antidisturbios también trae su lámpara es lo que le puse al otro oficial trae su radio lo que es el miralejos y el trae aquí a este perro policía para cualquier situación cuando andan buscando al malvado bien antes de acomodar cada uno de los clics en la furgoneta y la motocicleta pues espero que les haya gustado este video esta referencia la 70.464 polis acción persecución a alta velocidad y si les gustó denle en like también dejen algún comentario a ver que les pareció este video no olviden seguirme por redes sociales si no están suscritos suscríbanse y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!